El chamaquito de negocio El chamaquito de negocio El chamaquito de negocio El chamaquito de negocio Que me quieren matar, me quieren matar, me quieren matar Que me quieren matar, en la media de la ciudad Que me quieren matar, me quieren matar Donde Majogo, que yo no voy a matar Oye, curante, oye, para allá yo tengo投ad, vamos a cantar, usted pregunten que esta canción es que la nube era que nos ve, ni era disculpa, ni era disculpa, ni era disculpa, oye, sino que ella no lo piensa, porque, oye, sino que le van a ver el compañía, venga la trampa, caramelo muestro, vengo a matar, venga, para allá, ven, que se lo quede, prepá, 2 pa no, para que se le ven, que se lo quede,besondere, el cabello de la tuta. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.